Cafecito Cultural Dominical, 27 de noviembre del 2022, es el número 133. Muy buenos días, mis queridos amigos, hermanos de Panamá, de la América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Bueno, hoy a nivel litúrgico comienza un nuevo año. Hay una diferencia entre el año civil que comienza el primero de enero y los tiempos litúrgicos que se basan en los acontecimientos de la vida de Cristo. Y en este caso hemos comenzado el ciclo de la Navidad que empieza con el Adviento y que concluye con la Navidad y la manifestación de Jesús a los pueblos gentiles con la popular fiesta de los Reyes Magos. En este día de una manera muy especial en que el profeta Isaías nos ha invitado a convertir las espadas en podaderas, las lanzas en podaderas y que se no levante la espada pueblo contra pueblo. Por ejemplo, quiero desear la paz para todo el mundo, la paz para los corazones, porque allí es donde habita, de ahí comienza todo, de ahí todo tiene su origen, lo bueno y lo malo. Pedir la paz para las familias, para los hogares, para las instituciones en conflicto, para los países, la paz para el mundo, una paz permanentemente amenazada ya con con métodos, con medios modernos, ultra peligrosos, ultra destructores para la vida en la humanidad. Y está latente siempre esa amenaza de guerra nuclear, pero están ocurriendo tantas cosas tristes este año. La guerra allí, especialmente en el escenario de Ucrania y Rusia. Cuántas personas, cuántas vidas inocentes y así en otros lugares del mundo. Cuántas seres humanos sacrificados por el capricho de algunas personas, de algunos dirigentes o de grupos radicales. Por eso hoy quiero desear en este domingo del cafecito cultural dominical que es diferente, la paz para el mundo. Y quiero cantarlo con las voces de los niños que acompañan a José Luis Perales en esa canción que canten los niños que alcen la voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague en el sol Yo canto porque el que no sabe escribir Y yo porque el que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Bueno, yo creo que YouTube me va a penalizar Porque cuando uno canta una canción de otro Está plagiando, ¿no? Pero no importa Es que la poesía Así como todo lo bueno que sale del espíritu humano Es universal Él tiene sus derechos de autor Por supuesto, hay que respetárselo Pero yo lo canto Es para prolongar ese mensaje Eso es lo que quiero Lo he cantado muchas veces este canto Pero me llena por un lado de alegría Y por otro un poco de tristeza Porque yo si veo cada día a esos niños Que yo los pongo por ahí en mi estado Para que esos rostros no se nos olviden A la hora de compartir A la hora de que cobramos nuestro cheque A la hora de que empezamos a gastar en tantas cosas Que no se nos olviden los rostros de esos niños Con esa alegría cuando tienen una lata de leche Allí sobre Jesús Las abrazan Algunos niños cuando les doy la lata de leche Como que la abrazan Dicen, esto es mío Como quisiera yo ver De verdad que esta canción se hiciese realidad Como la humanidad hiciese un pacto por los niños Pero no pactos así de estos De cumbres y esas cosas De dirigentes de naciones Que les gusta figurar y salir en las fotos Sino Un pacto en el que la humanidad Se decida a defender a los niños A que no les falte la comida Que no les falte la educación El cariño La salud bucal Que no les falte el agua potable Y una dieta balanceada Que no les falten a los niños Una guitarra en la mano Un violín Un piano Un instrumento musical Una bola para jugar Básquetbol O una pelota de fútbol ¿No? Una bola de fútbol Un balón O de fútbol Un batecito Y una manilla Me encantaría que Pensemos en eso Mucha gente Se esfuerza por hacer fiestas de Navidad Y está muy bonito eso Pero son 12 meses que tiene el año Y el resto de los meses ¿Qué hacen los niños? ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Cómo viven? ¿Cuáles son sus sufrimientos? ¿Cuáles son sus dolores? Hay niños que están sufriendo Hay niños enfermos Hay niños que ya desde su nacimiento Vienen sin poder hablar Y con limitaciones Sin poder caminar Ahí yo mencionaba a una madre Que me trajo un niño así De tres añitos Pero qué situación más triste Y ver a esa mamá Con 29 años La vida que le espera De sufrimiento con esos niños Y por eso Hoy Cafecito Cultural Dominical Honra la paz del mundo Que arranca para que podamos Procurar tener una niñez en paz Este servidor por ejemplo Muchas veces desea Y se lo digo con sinceridad Tener medios para Tener una clínica Por ejemplo Aunque sea ambulante Así pero grande Que pudiéramos atender Que los niños Los que están así En situaciones de riesgo Por muchas razones Puedan asegurársele La atención de salud La alimentación Los cuidados La estimulación Hay iniciativas aquí en el área Yo lo tengo que reconocer Pero todavía El alcance Es muy pequeño Debería ser Un alcance Universal Oígame Yo he estado posteando Ejemplos de vida Y aunque las personas Que De las cuales he hablado He escrito Más que todo En los cafecitos Miércolito O en otro momento Me dicen Yo creo que Que no me lo merezco Sin embargo Digo no lo hago Porque no es un tema De merecimiento Es un tema De hablar también De las cosas buenas Y de los esfuerzos Que la gente hace Aunque no son Nadie es perfecto O sea Solo perfecto Es solo Dios Pero si hay personas Que podemos honrar Y que nos han dejado Un legado Por allí en Volcán Allá en la provincia De Chiriquedo Donde yo soy Se ha conformado Un grupo De egresados Y de habitantes De ese pueblo Porque nosotros Fuimos testigos Del hermano Alredo Brother Alred Quien Dedicó Su existencia Hasta los últimos Suspiros De su vida Amó Volcán Amó la niñez Hablando pues De niños El brother Fue un hombre Que hay Los que crecimos Alrededor Yo vivía A 100 metros Del colegio de agrícola San Benito Donde era un parque Recreativo Una biblioteca Era el corazón Y allí era Digamos El cuartel central Del brother Para influir Positivamente En la niñez Y la juventud De nuestro pueblo Desde las décadas De los 60 70 80 90 Y creo que Bien entrado El año 2000 Ya muy mayor Seguía Dándonos el ejemplo Enseñando Porque Le gustaba Enseñar Sobre todo De todo Pero la excusa Era el idioma Inglés Yo sé que El cafecito espiritual Lo están escuchando Disípulos Pupils Del brother Alred Allá en los Estados Unidos En el Canadá Y en otros países Del mundo Y quizás Las lágrimas Les van a salir Al recordar A este maestro A este religioso Fue un religioso No sacerdote Pero fue un religioso Benedictino Con esa sotana Con esa sotana negra Que iba Que caminábamos Los niños Alrededor de él Desde la Nueva California Hasta Volcán Nueva California Allá de volcán No de los Estados Unidos Sino Sino Caminábamos con él Para la Eucaristía Dominical Él solo salía De su entorno Para ir a la Eucaristía Yo creo que no paseaba No sé cuántas veces Iría a la ciudad de David Creo que muy pocas Quizás una vez al año Pero él se dedicó A la niñez Nos enseñó A leer Nos enseñó El idioma inglés Nos enseñó A rezar En español Y en inglés Y hizo Y promovió Esas canchas De donde estaba La juventud Y aquellos que no querían Acercarse Él los quería Los respetaba Todos que habíamos allí Hubo mucha gente Que jamás Se entendió Lo importante Que era el idioma inglés Solo Yo diría Que un restito Un poquito De jóvenes Y de niños Y quizás Mucha gente Nada más se quedó En el deporte En la birria Como decimos Del basquetbol Pero ahí Recogíamos los papeles Limpiamos Teníamos un entorno En donde los niños Eran el centro Entonces Cómo me gustaría Que pudiera Nacer otro Brother Alred Y que Dedicara su existencia No sé En cuánto Arriba de 90 años Murió Así que felicidades A esa iniciativa De rescatar La memoria Del Brother Alred Yo voy a escribir una De acuerdo A mi experiencia A lo que yo sé A lo que yo viví Desde que tengo Uso de razón Hasta que Bueno Más adelante Ya me acuerdo Que lo visitaba En su lecho De enfermedad Y le decía I am Roberto Yo soy Roberto The priest El sacerdote Y entonces Él se ponía feliz Hasta que le brillaban Esos ojos Sonreía Bueno Entonces Qué más Oiga Les quiero decir Que voy a continuar Con estas historias Ustedes tienen Otras Ustedes dicen Miren En tal colegio En tal lugar Hubo una persona Que dejó una marca Un sello Especialmente En la educación Pero puede ser En el campo De la salud O de la cultura Pues En el campo político Ya sabemos Sí Y esto Nos trae problemas Yo prefiero Mantenerlo En el plano Educativo Cultural Religioso Si se quiere También Pero que Les quiero Cantar Ahora Pero no No se lo tomen En serio Sencillamente También de Perales Canción De Otoyo Pero no se queden Muy tristes Por favor Como sople el viento En las ventanas Como llueve hoy Como está la calle De vacía Como muere el sol Estos días grises Del otoño Me ponen triste Y al calor del fuego De mi hoguera Te recuerdo hoy Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Por mí Borraste el viento Aquellas hojas Como llueve hoy Y que torpe Vuela por el cielo Ese gorrión Se han quedado Mudos Esos nidos De golondrinas Y sentado al borde De la noche Te recuerdo Te recuerdo hoy A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Y que suspiras por mí Los paraguas Pasan lentamente Frente a mi balcón El reloj En el comedor Esos días grises Desde el otoño Me ponen triste El color de la noche El color de la noche A ti A ti Que eres mi vida entera La brisa de primavera La claridad A ti Que sufres cuando me esperas Que miras a las estrellas Y que suspiras Y que suspiras por mí Como sopra el viento Empezó a comer de más Empezaron antes del diciembre Aquí en Panamá Nosotros comemos mucho Y en este mes Bueno los que pueden Tengo que decirle Que también me equivoco Al hablar así En forma general Solo les quiero pedir Que comamos con moderación Sabiendo que a otros Les hace falta Y compartamos Pero bueno Hay derecho a hacer Acá en Panamá El arroz con guandú Yo no sé por qué Porque yo no compro Guandú en esta época Si lo como es Porque lo produzco Y no tengo mucho ¿Cuál es el secreto De tener guandú En diciembre? Yo aquí Lo que hemos hecho Otros años Es hacer el semillero En bolsitas Poner el guandú Y ya cuando empiezan La primera lluvia Y ellos llevan Han ganado algo En altura En tiempo Y si tiene uno La suerte De que llueva Bien Entonces ellos van Rápido Hacia arriba Para poder tener guandú Arroz con guandú Es algo típico Para estas fechas Sobre todo Para Navidad Y Año Nuevo Y también Los famosos cerdos Hay que tener cuidado Y los dulces Con el tema De la diabetes Hay que tener mucho cuidado Pero que Podamos compartir Que podamos vivir En familia En alegría Y que oremos Todos siempre Por la paz del mundo Hasta El próximo Cafecito Si Dios lo permite Si Dios lo permite Gracias por ver el video.